Y desde que comenzó el conflicto con la basura en la Ciudad de Buenos Aires el viernes pasado, el gobierno porteño viene prometiendo que se va a resolver rápidamente. Sin embargo, la basura sigue en la calle, Raúl, y la ciudad huele muy mal. Exactamente, Roberto. Hay dos cuestiones que habría que encontrar la respuesta. Una, se normaliza la situación de la recolección de basura, y en esto hay que tomar la palabra de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados del SEAMSE, que dice que desde el martes ya no están en medida de fuerza, ahora lo que sucede es que con la cantidad de basura que hay en la calle está muy retrasado todo el trabajo de recolección que se va a ir normalizando a lo largo de distintas jornadas. Se espera que entre hoy y mañana esto empiece a normalizarse. En algunos barrios, en muchas calles se ha levantado la basura, en otras calles no. La segunda pregunta es cuál es el origen de este problema. Y ahí es donde aparece la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Porque el origen de este problema es que estos rellenos sanitarios que existen, por ejemplo, este del que está en conflicto ahora, que es el relleno norte, que está sobre el camino del buen aire, el reclamo que están haciendo los trabajadores es que se amplíe el relleno sanitario para que pueda seguir trabajando el año que viene. Pero la idea, los proyectos, lo que dice la ley, es que estos rellenos sanitarios no se iban a seguir ampliando porque cada gobierno tenía que aplicar una ley de basura cero, es decir, de ir reduciendo paulatinamente la cantidad o el volumen de basura que envía a los rellenos sanitarios. Esto se hace con mecanismos, plantas que procesen la basura dentro del territorio de cada jurisdicción y eviten tener que cargar el relleno sanitario hacia otros lugares. Es lo que debería haber hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es lo que no se hizo desde el 2010. Para acá viene incumpliendo esta ley y por lo tanto cada vez es mayor el volumen que se envía a los rellenos sanitarios en vez de ser menor. Este conflicto, con la inmediatez de la solución, el gremio pide, bueno, amplíen el relleno sanitario, pero en realidad no era esto lo que se esperaba que sucediera, porque esto agrava la situación ambiental en la provincia de Buenos Aires, es decir, es echarle la basura al vecino, en este caso literalmente. Ahora pues están investigando responsabilidades, ¿no? ¿A quién está tocando? Y ahora la justicia actuó de oficio, está planteando citar a las autoridades del gobierno de la ciudad para ver esto también que provoca una contaminación ambiental como es la permanencia de la basura en las calles y encima con estas temperaturas como sucedió esta semana. Tendrán que responder ahí la gente de medio ambiente y espacios públicos de la ciudad, que está a cargo de Diego Santilli, y también el gremio explicando por qué toma una medida de fuerza que provoca esta situación. Un problema bastante, bastante, con varias aristas cruzadas, diría, y que seguramente va a tener que ser, más allá del conflicto y más allá de la solución del conflicto, va a tener que ser replanteado y buscarle soluciones y responsabilidades de fondo, ¿no? Gracias.